Vídeo número 3, curso de preparación de hornos microondas. En este caso el vídeo está dedicado a los conectores Faston del horno. Hay que comentar un tema sobre los conectores Faston que utilizan los hornos microondas y es que los mismos no son como los conectores Faston normales que os vais a encontrar en otros aparatos. Los Faston de hornos microondas llevan un sistema de enclavamiento que impiden que en caso de vibraciones o de que estiremos, los conectores puedan salir, como sería en este caso. Podéis encontrar los conectores que no lleven enclavamiento y que salgan sin dificultad, como por ejemplo los del filtro de entrada de red, porque llevan una protección plástica bastante considerable, por lo tanto el tema de incluirle un enclavamiento es más complicado. Pero bueno, podéis encontrar este enclavamiento, por ejemplo, en los termostatos, en el magnetron no lo encontraríamos, pero en todos los demás conectores Faston los vais a encontrar. ¿Qué es este enclavamiento? Vamos a verlo de cerca. Este enclavamiento es una pequeña pestaña que lleva el conector, que debemos pulsarla, tal como veis, por la parte opuesta a la parte plana, es decir, por la parte ovalada del conector, y pulsando la misma nos permite extraer el mismo. Sería esta pestaña que tenemos aquí. Ya digo, es una particularidad de los hornos microondas, que si no liberamos esa pestaña, el conector no puede salir. Libera este otro, lo sacamos, y este último, para no alargar más el vídeo, si lo intentamos sacar, tal como pasaba, no sale. Pues tenemos que liberar su pestaña. Y con esto podemos liberar el conector. Tal como veis, es un sistema de seguridad que llevan los conectores de la mayoría de hornos microondas. Lo mismo lo vais a encontrar en los switches de la puerta. Los que tenéis en la parte inferior, en la parte de la puerta. También son conectores Faston con sistema de enclavamiento. Pues nada, hasta aquí el vídeo número 3. Gracias.